Mi mami me quiere Vaya Si usted hace una entrevista Todo aquí Va a tener la misma entrevista Porque todo el mundo tiene Un vínculo con Ismael similar Y eso es lo que estamos celebrando aquí A Ismael le deseo todo lo mejor Que siga cantando como nos tienes acostumbrado a cantar Te amamos mucho y por eso lograste estar reuniendo Esto no lo logró ni dinero, ni trayectoria, ni música Esto lo logró el amor que tenemos todo y el respeto La admiración Y por eso esperamos Porque lo saludo Lo apoyo Lo amo Y le doy gracias a Dios Que tenemos Ismael Miranda por muchos años Ismael, te amo Ismael, gracias por ser una gloria Para Puerto Rico Para todos los latinos Y representar nuestra bandera En todas partes Contigo Por siempre Señor sereno Porque me he mandado el rito Con la toco de la noche Y yo no me voy a decir Señor sereno Porque me he mandado el rito Perché me he mandado el rito Te amo Yo voy a decir